Welcome to the Roblox, the most powerful Rooka, Guarante, Girl Star. Realty for life, baby. Yo tengo dos amigas que me llaman de noche, una me llama privado, la otra metida en Facebook, a ver si estoy conectado. Hace mañana lo que voy a hacer, haces el loco de alta fe a la vez, a la vez. Y yo jugando con la dos, juro que me guillé. Una de ellas sospechó, pidió que le piche pero yo pude con la dos. Juro que me guillé. Una de ellas sospechó. Y como quiero yo sigo ella jugando con la dos. Juro que me guillé. Una de ellas sospechó. Pidió que le piche pero pude con la dos. Juro que me guillé. Yo soy Pichu y como quiero yo sigo Llego como 12 más y fico curándome, dando la razón Y como quiero yo sigo Y si tienes más amiguitas de esas locas para no darle caerlo Solo tú, eres la tentación de mi mente Cuando estás presente me siento diferente por ti Estoy aquí, por timonía en la escena Cuando tú una vez te partí La bella que era brava no se acaba El sol está saliendo El desplego entra en la ventana Eres primerana de mi cama Por ti sigo prendido y prendido te doy con ganas Ahí estás conmigra pa' meterle a la tos Sube la voz y si no voy en que se joda Una candela es lo que busca Mami a la que te luzca Te voy a partir la nuca de prisión Calma, suave, lento y sin prisa Si quieres mami avisa pa' atacarte sin pensarlo Atrevida, pues lo que hay no me provoque Hoy sé que ando medio loco No quiero con una, yo quiero con dos, con dos, con dos, con dos, con dos, yo se lo pongo Y dáselo, doblan, vente, uñas, posición Juguetito, seis, solos, sin un primo, acá Yo quiero tirarme una misión con ti y tu amiga Y que en la cama me lo pidan las dos Me gusta que me hablen si sigue me pidan figa Pero no digan nada, calladita mejor Y yo jugando con la tos Juro que me guillé, ya de ella se pechó Y yo te le piché, pero yo pude con la tos Juro que me guillé, ya de ella se pechó Juro que me guillé, ya de ella se pechó Y como quiera yo sigo vellando 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 Y si quieres más amenita de esa loca pa' yo darle calor Jaja Voy a decirle a las dos A ver si me sale el tramo A ver si con esta sí me dan un cambio Oh, dale señor Que aquí estamos todos Bésate tu amiga, quiero ver a las dos Sé que no es la primera vez Yo sé que se van a toa y en la cara se les ve Y ya, en la cama los tres Haciendo yo, una y otra vez Y ya, en la cama los tres Haciendo yo, una y otra vez Dale pa' acá, y tu amiga Si yo sé que las dos quieren, ¿sabes? Las dos quieren conmigo y voy a castigarla enseguida Una arriba, la otra en el suelo Doblada de rodillas, una grita La otra sexita con tan solo coquillas La pongo a que se veste y eso sí que me debita Me le meto en el medio trucando su parte privada Una anda temblando, la otra anda descontrolada Las dos me piden lo mismo y es que fuerte las castigue Las castigo así, me guillo, no dejo que se me quite La peli se transforma en estrella porno urbano El dueño de tu cama, el mismo que asota tu mano El mismo que engancha tu amiga en este aro plano La aterrizo, la despego, la vuelvo a subir sin mano De adelante la amperadora Tengo dos amiguitas que en la noche me llaman A ver qué vamos a hacer Pero no se han dado cuenta que solitas queriendo se canta Pues son amigas también Yo las conocí y las conecté Las dos me bellaquearon a mí Y me di, a una la vez Se me pusieron fácil Y sigo mirando con las dos Juro que me guillé Nada de ella se pichó Y yo te le piché pero yo pude con las dos Juro que me guillé Nada de ella se pichó Y como quiero yo sigo bella con dos de magnífico Curándome, dándole a las dos Y como quiero yo sigo bella con dos de magnífico Y que ahora más amiguitas de esas locas Y como quiero yo sigo bella con dos de magnífico Las dos me bloqueé Mafe Aquí te veo uno de los míos Que está rajando la calle Galante Tu sientito sexual Sabe que yo no me afango Nosotros trabajamos con los mejores Que los stars TV del discotequeo pesao Ningo Flow Jory al Digo Live baby Galante el emperador Sabes lo que te digo A L X Bryan Y la mente de la que va Mid la bestia L Sate Zombie Estudios, Millones Records, Double Die, Pascos, Fanto, seguimos comandando la carretera, Gelo, Ay Papa, Pasha, Faye, Al Soleil, todos son fanáticos de nosotros, Bobas.